En el caso Begoña Gómez, el juez Peinado rechaza la petición de la Fiscalía de que no se pasara a las partes el vídeo sobre la declaración de Pedro Sánchez, de su marido. Peinado sostiene que la Fiscalía no aludía a ningún precepto legal que impida entregar copias de ese vídeo. Cabe recurso a esta decisión. El presidente del Gobierno se acogió el 30 de julio a su derecho a no declarar. Y el juez Peinado sostiene ahora que de ese silencio se pueden sacar conclusiones.